La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Dentro del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Nos saludamos y nos damos la bienvenida unos a otros Al haber llegado a la Casa de Dios Ahora ofrecemos la Santa Misa a Dios Por las intenciones que tengamos en particular La Iglesia de la Iglesia Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios Y con nuestros hermanos Pidamos a Dios perdón de nuestras culpas Pidamos a Dios Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia Señor, Señor, ten piedad Tú que te has hecho pobre para enriquecernos Cristo, ten piedad Tú que has venido para ser de nosotros tu pueblo santo Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos La liturgia nos invita a celebrar la devoción al cuerpo y la sangre de Cristo Señor, nuestro Jesucristo Que en ese admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Escuchemos la exhortación que hace el apóstol Pablo Nos invita ante todo a poder fortalecer nuestra fe con el Evangelio Escuchemos De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas Sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal Que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles Y quedar definitivamente victoriosos Revístanse con la armadura de Dios Que su cinturón sea siempre la verdad Su coraza la justicia Su calzado la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos Y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo Pónganse el casco de la salvación Y empuñen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Y con la ayuda del Espíritu Santo Oren y supliquen continuamente Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano Y también por mí A fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad Para anunciar el misterio de Cristo contenido en el Evangelio Del cual soy embajador aunque estoy encadenado Pidan pues que tenga valor para predicarlo como debo Palabra de Dios Que alabamos Señor Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Mi roca firme Él adiestró mis manos y mis dedos Para luchar en lides Bendito sea el Señor Mi fortaleza Él es mi amigo fiel Mi fortaleza Mi seguro escondite Escudo en que me amparo El que los pueblos a mis plantas rinde Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Y salvas a David Tu siervo humilde Bendito sea el Señor mi fortaleza Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes quiere matarte Él les contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas pero tú no has querido Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan Bendito el que viene en el nombre del Señor Palabra del Señor Gloria a mi Señor Siéntense un momentito Al escuchar el pasaje del Evangelio Fijémonos bien Quienes son los que van ante Cristo para decirle Vete de aquí Porque Herodes quiere matarte Herodes Ellos querían que Cristo se fuera ¿Por qué de ahí? Porque precisamente Cristo al hablar con la verdad Ellos sentían Como la gente iba abriendo los ojos Despertando Para poder Darse cuenta de la falsedad Que había en ellos Y también La mediocridad En Herodes Decirle vete de aquí Porque Herodes quiere matarte Entendamos bien Que esa frase Matar a Cristo Es negar el amor Si Herodes quería matarlo Herodes Era un hombre vacío Y falto de amor Querer matar a Cristo Él mismo estaba necesitado de ese amor Pero no quería cambiar de vida Por eso Él mismo mató el amor En sí mismo Querer matar a Cristo Y pensar con él Se acabó todo El problema no está fuera Lo hemos dicho Está dentro El amor Lo estás matando Aquí Dentro No fuera Ese amor Que se te brinda Que Dios te ha dado Tú mismo lo estás matando Para poder vivir De otra manera Y los fariseos Que querían vivir su vida Su capricho Seguir con su falsedad Y mediocridad Mentira También estaban de acuerdo Pero Es el hecho de aceptar La actitud del otro Porque a mí me conviene Y me conviene Porque yo quiero Que tú no nos digas Lo que tenemos que hacer Que tú no nos digas Si nos Vengas a A clarificarle Las conciencias A las gentes Para poder Seguirlos manipulando Y seguir con esa actitud Y la actitud De ellos Era seguirlos manipulando Cuando Cristo Jesús Venía a despertar Las conciencias A ser consciente A la gente De lo que tenía que exigir Su dignidad Para poder vivir Como personas Y cosa que ellos Lo manipulaban Para poder presentar La imagen De un Dios Que no existe El único Dios Que existe Es el Dios del amor Para poder Descerrar las injusticias La maldad El pecado Del medio de nosotros Así como Pablo Está hablando Acerca de decir Que tienen que De tener uno Que fortalecer Porque precisamente El enemigo Revecinos Con la armadura De Dios Porque el enemigo Siempre está acechando Siempre está buscando Esa maldad Para que Cuando actuemos El poder echarnos A perder Lo que hacemos Es la actitud Del enemigo Entonces El poder Ante todo El poner La cintura De la verdad La coraza De la esperanza El poder anunciar El evangelio Las sandalias Para poder anunciar El evangelio La verdad Es decir La fortaleza Para ir a luchar La lucha Es constante El enemigo El enemigo Siempre va a estar Atacando Porque el enemigo Quiere Que se rechace El amor Y que se establezca Su reino De injusticia De maldad De pecado Y demás Ellos Es poder revivir El amor Es alimentar El amor Es hacer Que el amor Florezca El amor Que brote Y cosa que ellos Frenaban a la gente ¿Por qué? Porque el fariseo Estaba detrás De las mismas personas Haciendo que Tienen que cumplir esto Tienen que hacer esto Tienen que hacer aquello otro Esto es malo Aquello también es malo Y todo eso Entonces era un agobiar a la gente Un agobiarlos Un angustiarlos Entonces no se clarifica el amor Así Eso no es el amor Está sobre la gente No es el amor Y Cristo vino a anunciar Libérense Libérense todo ese tipo de ataduras Y busquen el verdadero amor Actitud de Herodes Rechazar el amor Por eso vive como vive Y comete las injusticias Y como él no vive en el amor Quiere que los demás No vivan en el amor Lo mismo a los fariseos Les convenía Poder ser mensajeros de Herodes Porque a ellos Les convenía vivir igual Estaban coludidos Y quien salía De alguna manera Perjudicando Eran las mismas personas Por eso cuando dicen Vete de aquí ¿De dónde? ¿De dónde me voy a ir? ¿Qué es de aquí? ¿De ese lugar? No Es del lugar Donde me estás sacando Desde el corazón Donde quiero entrar A tu corazón Y que tú no me dejas entrar Por eso tú mismo Me estás rechazando Lo que tú rechazas Es el amor El verdadero amor Que yo te ofrezco Tú lo rechazas Tú no lo quieres Porque quieres seguir viviendo Así En el pecado En la corrupción Cada vez que el hombre Entonces Mata el amor Es decir Querer matar a Cristo Es matar el amor Rechazar a Cristo Es rechazar El verdadero amor Y el hombre lo hace Constantemente Cada vez Que rechaza a Cristo Rechaza el amor Para no vivir en el amor Por eso Cristo dijo Díganle ese zorro Que hoy Mañana Y pasado mañana Yo seguiré expulsando Demonios Y seguiré haciendo curaciones Cuando dice Hoy Mañana Y pasado mañana Lo seguiré haciendo Hoy y mañana Y al tercer día Cumpliré mi misión Con esas palabras de Cristo Es Hoy Mañana Y al tercer día Significa La resurrección Yo cumplo con la misión Yo vengo a hacer La voluntad de Dios No lo que diga Herodes No vengo a hacer Lo que dicen ustedes Yo vengo a cumplir La voluntad de Dios Que es anunciar Su amor No vengo a hacer Lo que ustedes dicen Y esa es la actitud Que Cristo venía Precisamente Hacer la voluntad De Dios Padre Hoy Mañana Y al tercer día Voy a resucitar Al tercer día Que cumple su misión Es cuando Cristo Resucita Su pasión Su muerte Y su resurrección Hoy y mañana Seguiré expulsando Demonios Y pasado mañana Lo seguiré haciendo Tengo que concluir La obra Y la obra es Su resurrección Es la vida Por eso la entrega De Cristo Es entrega de amor Por la salvación De las almas Y seguiré haciéndolo Nadie me va a impedir Que yo siga trabajando Porque la obra de Dios Lo hemos dicho El amor Nadie lo puede detener Nadie El hombre quiere matar El amor No va a poder El hombre es tan ingenuo ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que él piense Que va a acabar Con el amor? ¿Cuándo va a acabar Con lo que es eterno? ¿Cuándo va a acabar Con lo que es inmortal? Es tontería del hombre Y él El hombre No reflexiona Por eso veamos Cómo el hombre Se interpone Hacia las cosas De Dios Que viendo Cómo actúan Las fuerzas del mal En el mundo No van a poder El mal Nunca va a triunfar El mal Sigue atacando Pero el mal No va a poder Jamás vencerá El mal Al bien Dios nunca Va a perder Jamás va a perder Dios siempre Triunfará La bondad La misericordia De Dios El amor de Dios Siempre va a triunfar Pero es la actitud Del hombre En querer siempre Acabar con el amor Él mata el amor Dentro de sí mismo Él es el que se hace daño Es la persona Querer hacer daño afuera Él mismo se está haciendo daño Porque él mismo Rechaza el amor El amor que viene Hacia él Él mismo lo rechaza Y eso es donde El hombre va muriendo En su pecado En su error En la manera de vivir En su corrupción Sí En su corrupción Y esto ¿Con por qué se corrompe el hombre? Por la falta de amor Se va corrompiendo Se va corrompiendo Y se va hundiendo Querer pues acabar con el amor Pues donde cabe Solamente en un insensato En gente que se Torpece en el En la razón Es torpe Y no deja actuar Las bondades del alma Que es el amor Cristo vino a cumplir Una misión Y no Y se va a cumplir La salvación Ellos se interpusieron Se opusieron Al plan de Dios ¿Cuándo van a acabar? No se va a poder Y atacaron Y atacaron Y la iglesia ha sido Ha seguido siendo Atacada por siglos Y por siglos Y ahí está ¿Qué hicieron El pueblo de Israel? Acabar con los profetas Y Cristo vino ¿Qué anunciaban Los profetas La salvación? ¿Qué anunciaban Los profetas La venida de Cristo Jesús? Los mataron Hicieron con ellos Lo que hicieron En medio del pueblo de Israel No les convenía Lo que denunciaban ellos Era la misma situación De Cristo ¿Quiénes Atacaron a Cristo? La autoridad civil Y religiosa En aquel tiempo ¿Por qué? Porque denunciaban El pecado En el que vivían Las injusticias Que cometían Y no quisieron entender Por más que se opusieron Por más que rechazaron A los verdaderos profetas Aceptaron a los falsos profetas Los que les daban Por su lado Los que aceptaban Sus injusticias Los que se corrompían Igual que ellos Con eso quedaban Con ellos estaban de acuerdo Pero los profetas Enviados por Dios Que hablaban con la verdad Les molestó Que les hablaron Con la verdad Y los atacaron Los apedrearon Los golpearon Los expulsaron Los mataron Hacían con ellos Lo que quisieron Y de todo Vino Cristo Jesús En la salvación Se dio Se oponga Quien se oponga La salvación Se va a dar Actitud del hombre Insensato Terco Que piensa Que las cosas Van a ser Como él cree Y no son así La salvación Llegó a nosotros Porque era la voluntad De Dios Se han puesto Autoridades Políticos Y demás Y la salvación Va a seguir La salvación Va a seguir El hombre Que está en el poder Piensa que puede Hacer y deshacer La salvación Va a seguir Vendrán Reyes Gobernantes Y demás Y atacarán Y van Seguirán La misma Dios Va a seguir Escribiendo Derecho En renglones Torcidos No pueden El mal Nunca va a triunfar Jamás Por eso Cristo dice Y vean Que trae la salvación Y le ofrece La salvación A todos No quieren Pues ni modo El que quiere Acepta El que no Ni modo A nadie se lo obliga Por eso dice Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Cuantas veces He querido Cobijar Ponerte bajo Bizaras Como la gallina A sus polluelos Y tú nunca has querido Se te trae la salvación Y la has rechazado Se te ofrece el amor Y lo has rechazado Por eso Las palabras De Cristo Que matas Y apedreas A los profetas Que Dios Te envía Cuantas veces He querido Reunir a tus hijos Como la gallina Reúna a sus pollitos Bajo sus alas Pero tú no has querido Dios te ofrece La salvación Tú no quieres ¿Quién te puede obligar? Nadie te obliga La salvación Es una donación De amor De Dios Para con nosotros Y el que quiere Lo acepta Y el que no Por eso se pierde El que quiere Se condena El que quiere Porque la salvación Se ofrece Se da Y el que no la quiere Pues ni modo ¿A quién se la va a obligar? A nadie Dios condena No Dios no condena Es el mismo hombre Que se condena Por no aceptar el amor Porque no acepta Vivir en el amor Porque sigue rechazando Por querer vivir A su antojo A su manera de pensar A lo que él cree Que tiene razón Piensa que tiene la razón Y el hombre sigue siendo Insensato Todos aquellos Que a fuerzas quieren Que Dios se acomode A su vida Son insensatos Son gente cerrada No entienden Por eso Ver hacia atrás Y ver Lo que ha pasado Todos aquellos Que han querido Frenar La salvación El actuar de Dios Nunca han podido Nunca han podido Y vienen Reyes Gobernantes Y caen Y caen Emperadores Y caen Queriendo acabar Con los planes de Dios Y vienen abajo Y mueren ¿Cómo van a acabar Con lo inmortal? Destruir lo inmortal No se puede Por eso decir Vete de aquí ¿De dónde? ¿De aquí? ¿De tu corazón? Tú me rechazas Yo vengo Hacia ti Vete de aquí ¿De dónde es aquí? Si todo le pertenece A Dios ¿De dónde quieres? Que me vaya ¿De tu interior? Tú me sacas Ni modo No puedo obligarte Que me aceptes Si tú no quieres Vivir en el amor Tú me vas a rechazar Entonces vete de aquí Entonces vete de aquí ¿Quieres que me salga? Bueno Simplemente no aceptes El amor Pero el problema Está adentro No está afuera Y ellos pensaron Que matando a Cristo Con eso acabarían Con todo Insensatos Cristo resucitó Al tercer día Y continuó Con su obra Y la obra de salvación Aquí está entre nosotros Y el que mataron Resucitó Al tercer día Y se quedó presente En la Sagrada Eucaristía Y la vida sigue Porque la vida De Dios Dios es Eterno Y sigue Y de esa vida Nos participa Para la eternidad Y el que quiere Acepta Y el que no Rechaza Es en su voluntad Pero Jamás El pecado La maldad Podrá vencer Jamás Nunca va a vencer ¿Y saben por qué? Porque Fue vencido En la cruz Por Cristo El pecado La muerte Ya fue destruida Por Cristo En la cruz Así es de que Que el pecado Quiera triunfar La maldad Jamás Pero depende De cada hombre Él acepta La salvación En su corazón Depende De cada hombre La salvación Ya fue dada El triunfo De Cristo Lo logró En la cruz Murió Y resucitó El Señor Está vivo Él Ha triunfado Ahora bien Lo que haga El enemigo Solamente es Atacar Estar acechando Para confundir Al hombre Y que el hombre Rechace el amor De Dios Del hombre Depende Aceptar O rechazar A Dios De Él Depende Quiere salvarse O perderse Dios respeta La libertad Del hombre Amén Hagamos Hagamos Nuestros hermanos Las necesidades De los hombres Y presentemos Las confiadamente Al Señor Digamos Después de cada Petición Misericordia Señor Hemos pecado Por la iglesia Para que el Señor Acrescente la santidad En ella Roguemos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Por los gobernantes Para que aumenten La prudencia En ellos Roguemos al Señor Misericordia Señor Misericordia Por los que no tienen Una vivienda digna Para que los ayude Roguemos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Por nuestras familias Para que los proteja Roguemos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Para que durante el día Que ahora comenzamos Nuestros labios Y nuestras obras Alaben al Señor Roguemos al Señor Misericordia Señor Hemos pecado Acoge Señor Las oraciones De tu iglesia Y concédenos Por tu misericordia Lo que por nuestros méritos No nos atreveríamos A esperar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Sentados En tus manos divinas Que padre Hemos puesto Señor Nuestro mundo Estos brazos Que te van a leer Las sorpresas Del vino Y del pan En tus manos divinas Que padre Hemos puesto Hemos puesto Nuestro mundo Hemos puesto Esta tierra Labrada Con penas Donde brilla Relada En tus manos divinas 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 Hemos puesto Nombre En tus manos divinas Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Señor Concede bondadoso A tu iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Significados Místicamente En las ofrendas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro El cual En la última cena Con los apóstoles Para perpetuar En memorial Salvífico De la cruz Se ofreció a ti Como cordero Inmaculado Y tú lo aceptaste Como sacrificio De alabanza Perfecta Con este Venerable sacramento Alimentas Santificas A tus fieles Para que a la familia Humana Que habita Un mismo mundo Una misma fe Los ilumine Y un mismo amor La una Así pues Nos acercamos A la mesa De tan admirable Sacramento Para que Colmados por la dulzura De tu gracia Lleguemos a ser Imagen De la hermosura Celestial Por eso Todas las criaturas En el cielo Y en la tierra Te adoran Cantando un cántico Nuevo Y también nosotros Con la multitud De los ángeles Te aclamamos Por siempre Cantando Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Gloria a Dios Del universo Gloria a Dios Aquí en la tierra Paz y amor Paz y amor Entre los hombres Gloria Gloria a Dios Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Santo, santo Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con efusión De tu espíritu De manera que Se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado Su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio a sus Disciplos Diciendo Tomen Y coman Todos de Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Digamos Señor mío Y Dios mío Levanten su mirada Aquí está Cristo Nuestro Dios Y Salvador El amor de Dios Hecho Eucaristía Adoremosle Pidámosle a Cristo Jesús Que en nombre De Santísima Madre La Virgen María Nos bendiga Nos protege En un libre del enemigo Al igual que Nuestras familias Digámosle Oh corazón Inmaculado de María Con la llama De tu amor Ciega el enemigo Amado Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomé Y beban Todos de él Porque ese es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Digamos Señor mío Y Dios mío Hermanos y hermanas Aquí está Cristo Nuestro Dios Y Salvador Adoremosle Cantando juntos Ven a mi dulce Pan de la vida Ven consuela Mi amargo dolor Soy la oveja Que andaba perdida Lejos 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 De ti Mi Señor Hermanos y hermanas Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora memorial De la muerte Resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro exobispo Alfonso Subispo Auxiliar Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Guadalupe Aguiñaga Crescencia Pérez Manuel Lozano María del Carmen Reynoso De Guillermo Señor Jesús Reyes Nájar Mi padre Ana María Romero Monjara Mi madre Francisco Arena Sábalos Amelia Sánchez María Isabel Martínez Por todos los sacerdotes Difuntos Por todas las benditas Ánimas del Santo Purgatorio Y por los que han muerto De una manera trágica Y violenta A todos los colocamos En el costado herido De Cristo Para que por su Preciosísima sangre El Señor Les purifique De sus pecados Y les concede Entrar hoy A la vida eterna Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Familia Lozano Guiñaga Ramírez Jurdiales Castro Sánchez Moya Soto Nájar Murillo Por un servidor Por la salud De Verónica Márquez Muñoz María Rosario Villa Salazar Atanasia Hernández Ernesto Ubaldo Tavera Familia Reyes Martínez Por todas las personas Que se encominan A nuestras Oraciones Por sus necesidades Espirituales Y materiales Por Miguel Ángel Nájar Que el Señor Le bendiga Y por todas Intenciones Que tenga En particular Todas las Intenciones Las presentamos Por manos De María Nuestra Madre En las manos De Cristo Para que Las presente Nuestro Padre Dios Y se haga Su voluntad Y así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Homipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y conceden La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos Y protegidos Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La venida Gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Hermanos Y hermanas Que la paz De Cristo Jesús Nuestro Dios Y salvador Este siempre Con todos ustedes Con todos ustedes El pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado, es el amor hecho eucaristía, la salvación que vive de Dios. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías. Y aún así te amas. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Sé tu historia, conozco tus problemas. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo. Te amo, no importa lo que hagas. 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 Y en mi mano, yo te sostendré. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa donde vayas. Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo, siempre te amaré Te amo, no importa lo que hagas Te amo, no importa donde vayas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo, siempre te amaré Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas Cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros Lo necesitamos, le hablaremos con el corazón, no con la boca Cierren sus ojos Quédate conmigo Señor, porque es necesario tenerte presente Para que yo no te pueda olvidar Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono Quédate conmigo Señor, porque yo soy débil Y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente Quédate conmigo Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor Quédate conmigo Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad Quédate conmigo Señor para mostrarme tu voluntad Quédate conmigo Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte Quédate conmigo Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes Quédate conmigo Señor, para que yo solo sea fiel a ti Quédate conmigo Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo Y yo encuentre en tu corazón un nido de amor Quédate conmigo Señor, porque se hace tarde Y el día está terminando y la vida pasa Quédate conmigo Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan Y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino Quédate conmigo Señor, porque la muerte se aproxima Y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos Quédate conmigo Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte Como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan Para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene Y el único gozo en mi corazón Quédate conmigo Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión Gracia y amor Quédate conmigo Señor, para buscar tu amor Tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu Y no pedí tu otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser Mientras me permitas vivir en esta tierra Y cuando me permitas vivir en la patria celestial Continuaré amándote eterna y profundamente Amén 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 vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco oremos concédenos Señor Jesucristo disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo decina sobre ustedes familia y les acompañe siempre nos consagramos a nuestra Madre Santísima la Virgen María le pedimos su bendición y protección para nosotros y nuestras familias digamos juntos bajo tu amparo nos acogemos oh Santa Madre de Dios no desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén dulce Madre no te alejes tu visa de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como a verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Amén oh Corazón Inmaculado de María Jesús, José y María que se haga la voluntad de mi Padre Dios en este día en la alegría del Señor podemos irnos en paz que tengan todos muy buenos días Amén Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Dios de poder Dios de poder Levanto mis manos Cierro mis ojos Dios de poder Para proclamar tu nombre Dios de poder Dios de poder Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a Dios Sean savi Rey de la creación Se sostenible Amén Amén Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. 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 Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Rey de la creación, por siempre. Amén. Amén.